...militante destacada de un proyecto que conduce Kirchner, y en muchas cosas lo consulta, en muchas cosas comparte el poder, y en muchas cosas delega el poder. ¿Por qué eso sería inconstitucional? ¿Cómo se va a delegar el poder? El único poder constitucional que se delega es el poder que se delega por ley y en una autoridad. ¿Qué es esta delegación de hecho? Ah, yo le voy a delegar a mi sobrino el poder que yo tengo constitucional. Bueno, ese es el expresidente. Pero bueno, hay que leer Weber. No, no, no. Hay que leer lo que es un Estado constitucional. Esto es así en los Estados autoritarios, sin Constitución Republicana. En la Constitución Republicana los poderes le son atribuidos a determinadas personas, elegidas por el pueblo, y los poderes solo lo pueden ejercer ellos. Y cuando delegan, y hay algunos casos que pueden delegar con limitaciones en los ministros, y hay delegaciones que no se pueden hacer. Lo que no se puede delegar una competencia constitucional jamás es en alguien que no tiene un cargo. Porque esa es una delegación de un poder de hecho violatorio de la Constitución Nacional. ¿Por qué tiene esa figura? ¿Esa es una mujer sometida, sojuzgada? A mí no me interesa. Lo que digo es que hay un poder de hecho. Se desprende de eso. A ver, a ver, muchachos, seamos claritos. Esta es la verdad. Esa es la verdad que no se discute. Por supuesto. No, no, no. Digo, esto es lo que dicen los hechos. Ahora, si los hechos cuando se escriben son durísimos, el problema es de los hechos, no de las palabras. Tercer párrafo que seleccionamos de la carta, dice, vas a leer, la oposición, no, esa es la cortina, dice, la oposición tiene una pesada responsabilidad, la de ayudar a la presidenta, señora Kirchner, a terminar su mandato, evitando que se produzcan nuevos episodios de consecuencias destructivas. Ahí está en pantalla. ¿Qué sería una interrupción? No, no. Obviamente la oposición tiene la responsabilidad, primero, de que esta oposición votada por el pueblo se vea representada en el Congreso y en las comisiones de acuerdo a esa representación. En segundo lugar, reconocer la tradición democrática de la primera minoría para el partido y asegurar la representación de la voluntad popular, como se hace en Estados Unidos y en otros países, donde el 60% es opositor. Esta es la responsabilidad, hay que llegar a consensos, hay que asegurar gobernabilidad, democrática, razonable y de consenso y no de mayoría oficialista, como es la prepotencia de hoy, que pasan por encima de todo, pero hay que asegurarlo. Esto, ¿qué quiere decir? Que nuestra vocación republicana no está en discusión. ¿Por qué lo digo esto? Porque hay determinados sectores del peronismo, no de la oposición, de los que siempre fuimos opositores, sino de los que fueron oficialistas hasta hace un año y medio, que quieren ir por todo. Y nosotros ponemos el criterio, digo, lo dijo Puerta, nosotros queremos ir por todo. Nosotros queremos institucionalmente que en las comisiones esté representado conforme se eligió y reconocer la primera minoría. Es un carril institucional perfecto. ¿En la carta figura la palabra autoconspiración? Sí. ¿Y eso aludiendo a qué? Lo que pasa es que el proceso, miren, yo lo viví. Esto los franceses lo llaman coup d'etat. En la Tercera y Cuarta República Francesa, que no es como acá, a cómo se empezó el nombre golpe de Estado, es la palabra coup d'etat. La Tercera y Cuarta República Francesa armaba un gobierno, los legisladores hacían alianzas, e inmediatamente un sector de ese oficialismo que se constituía se abría y generaba una caída del gobierno por pelea de facciones. Eso se llama coup d'etat. Que era, ahí viene la palabra golpe de Estado, que después, en el análisis de los procesos dictatoriales latinoamericanos, también se llamaron golpes de Estado. Son presiones y golpes entre distintas facciones de un poder en principio oficial. Nosotros nunca fuimos al poder oficial, nosotros siempre fuimos opositores. ¿Cuáles serían las facciones ahora? Muy bien, ahí usted tiene, dentro de eso, kirchnerismo por un lado, la facción de la vicepresidencia por el otro, un sector de la concertación plural, y un sector del peronismo que pasó a ser disidente, punto de vista. Entonces, lo que nosotros decimos es, estos procesos son peleas entre facciones. ¿Estás incluyendo a Cobos como parte de un proceso embrionario de golpe echado? Yo estoy haciendo una definición conceptual de pelea entre facciones, como profesora de ciencia política, para decirle, nosotros somos opositores, no estamos en la pelea de facciones. Somos garantía de la continuidad institucional. ¿Pero cómo sí está a tu criterio? Es el vicepresidente, del momento en que es el vicepresidente, a ver, o el Poder Ejecutivo lo elige un presidente y un vicepresidente, y ahí, si se dividen, hay facciones. Digo, si se separa el vicepresidente de Lula, de Lula, hay una pelea en el oficialismo de facciones. Si un sector del oficialismo se hace disidente, hay pelea en tres facciones. Elita, ¿por qué no pensar que, digo, vos decís, esto puede terminar así, las situaciones de mucha violencia, etcétera. ¿Por qué no pensar, a ver, la situación económica, según la inmensa mayoría de los economistas, está mejorando un poco? La mayoría, incluso los que son más críticos, están hablando de un 2%, un 3% de crecimiento. ¿Vos no crees eso? ¿Sabes qué? Yo creo que hable Totti, que vive en la matanza. A mí me parece que esta cuestión de los números y la cuestión de la pobreza encubre realmente lo que es la pobreza, ¿no? La pobreza en nuestro país es sometimiento. Lo peor que nos pasa a los pobres es que están sometidos, y el engaño es parte de ese sometimiento. Las estadísticas, yo viví y estuve desocupado en el año 95, cuando los economistas decían que crecíamos y que estábamos en el primer mundo y que el país andaba fenómeno, los gobernantes y los periodistas, y quedaban millones desocupados. Esa realidad no se contemplaba. Y es tan difícil explicarlo cuando uno no tiene elemento para explicarlo, que lo que está sufriendo no puede ser explicado. ¿Por qué? Porque solamente se toman los números macroeconómicos como para definir cómo anda el país. Si uno transita la calle y ve que el tema del sometimiento aparece por todos lados, en los hechos que aparecen también con los hechos de violencia, aparentemente de la delincuencia, tienen que ver con que los jóvenes no tienen perspectiva de futuro, y entonces empiezan a tomar un camino que no tiene nada que ver. La pobreza engloba todo en un país que encima tuvo y tiene posibilidad de salir, porque esto también es parte de este sometimiento. Es un engaño que en la Argentina no pueda salir de esta situación de extrema pobreza que hoy estamos. Y ya no me importan las estadísticas si son 30 o 40. Yo creo que es lo más parecido a lo que dice la Iglesia Católica. Pero el tema central es que este sometimiento cada vez va encontrando más elementos. El último, el ingreso ciudadano universal, entre comillas, que dice la Presidenta. Hoy están las oficinas del ANSES recibiendo a la gente que no está dentro de los planes, que no han sido sometidos hasta ahora y que son los nuevos que van a entrar al sistema. No tienen respuesta. Recién a partir del 15 de noviembre lo van a anotar. Y sabe que le dicen a las madres, porque esto también es duro para la madre que tiene que ir a reclamar, que ha tenido hijos con dos o tres varones, con dos o tres maridos. Tiene que ir a pedirle que el marido le diga que no cobra el salario, o en lo contrario, hacer una declaración jurada en el juzgado que le dicen. Y sabe cuál es, si no tiene todos esos datos, sabe a dónde le recomienda el ANSES. Nosotros tenemos la planilla dada por el ANSES hoy, que vaya al Centro Integrador Comunitaria, Nueva Unidad Básica, a la municipalidad o a una oficina de empleo del Ministerio de la Justicia. El ANSES anunció oficialmente, y lo hizo el propio Ministro de Economía, es que o mañana o pasado ellos van a publicar el listado. Por el ANSES a partir del 15, la gente está yendo como naturalmente nosotros prevíamos, van a ir al ANSES a anotarse. Le dicen eso. Estas son las condiciones en que hoy estamos sufriendo un nuevo sometimiento. En todo este contexto... Si no se ata a la madre el ingreso ciudadano, lo digo, porque lo estudiamos 14 años y no de apuro dos meses. Si no se ata a la madre lo universal, como el trabajo no es más universal. A ver, cuando se crea el subsidio familiar, en general las familias tenían una sola familia, es decir, la gente no se separaba, no tenía otros hijos, el núcleo era otra familia nuclear. Segundo, todo el mundo trabajaba. Entonces, lo cobraban los padres, estaba atado al trabajo. El trabajo era universal y la familia nuclear, digamos la típica, era el 90%. Pasados 50 años, la familia ya no es la nuclear. De modo tal que hay mujeres, la mayor cantidad de mujeres, el 80% de las mujeres pobres, que tienen, por ejemplo, hijos de distintas parejas. Y en segundo lugar, el trabajo tampoco es universal. ¿Qué queda entonces de universal, de centro, donde reconstruir la familia de ese fuerte apache? La madre y los hijos, salvo que el padre esté a cargo. ¿Me siguen? Esto es lo universal hoy. Esta es la forma de reconstruir la familia. Entonces, cuando el sistema, en el acuerdo de Moyano, con Recalde y con la presidenta, lo ata de nuevo al problema con vulnerabilidad económica, van a tener un disparate para la inscripción. De todas maneras, no hay problema. Que vayan haciendo ese registro, después se mejorará. Porque lo interesante es que hayan reconocido que hay niños y que hay pobres. Y niños pobres. Esto me costó 14 años, ya que esto hayan reconocido. Ahora, nosotros, en el primer artículo del dictamen de la reforma política, vamos a plantear el ingreso ciudadano tal cual lo pensamos, porque esta es la reforma social y la liberación de los pobres, y la sustitución del financiamiento. Digo, ellos dicen, por la plata de los jubilados, nosotros decimos con el impuesto a la renta financiera, que no es cierto...